Scott Wayland, la dinámica presencia en el escenario y reconocible voz al instante detrás de los mayores éxitos de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, ha muerto, tenía 48 años. El manager de Wayland confirmó la noticia a la revista Rolling Stone. Los detalles que rodean la muerte del cantante se darán a conocer hoy viernes. Wayland falleció mientras dormía en un receso de la gira en Bloomington, Minnesota. De acuerdo con un informe oficial de Instagram, TMZ informa que Wayland fue encontrado muerto en su autobús de gira en Minnesota en torno a las 9 del jueves por la noche. Mientras estaba de gira con su grupo actual Los Build-Avouts, el show estaba programado para realizarse en el Medina Entertainment Center en Medina, Minnesota la noche del jueves. El programa fue cancelado antes de subir al escenario. El guitarrista de Jane's Addiction, Dave Navarro, tuiteó la noticia poco después de la medianoche en un post eliminado ya, apenas me enteré que nuestro amigo Scott Wayland ha muerto, escribió, así consternado, estoy pensando en su familia esta noche. El compañero de banda de Wayland en Velvet Revolver, el guitarrista Dave Kushner, tuiteó poco después de Navarro requiescat impase Scott Wayland. Scott Wayland nació de Scott Richard Klein el 27 de octubre de 1967 en San José, California. Su madre, Sharon Williams, y el padre, Kent Klein, se divorciaron dos años después. Su padrastro, Dave Wayland, lo adoptó a los cinco años y cambió su apellido. Se mudó con su familia a Ohio para un número de años antes de regresar a California cuando era un adolescente. Wayland saltó a la fama a principios de los años 90 como el líder de los Stone Temple Pilot CD en San Diego, que anotaron grandes éxitos con canciones como Creep, Big Empty, Vaseline Interstate Love Zone. La banda había reunido a mediados de los años 80 y grabó un demo bajo el nombre Mighty Y.O. y John alrededor de 1990. Después de tomar el nombre de Stone Temple Pilots, sacaron cinco álbumes entre 1994 y 2001 y ganó un Grammy en 1994 por el sencillo Plush. Antes de separarse en 2002, se reagruparon en 2008, publicando el álbum de Stone Temple Pilots en 2010, antes de despedir a Wayland en 2013.